Hey chicos, recuerden que en el canal tienen todos los episodios de la serie disponibles Por si quieren echar algún vistazo Para todos los nuevos, bienvenidos No olviden poner un buen like para más capítulos Suscribirse al canal es súper importante Así me ayudan mucho Y no se pierden de ningún próximo episodio Bienvenidos chicos, chicos Ya estamos de vuelta, nuevo episodio de Plans vs Zombies Pero, amigo guau guau, dilo Amigo guau guau, no me des la espalda, por favor Ahora sí, ahora sí Plans vs Zombies, pero en Minecraft Bueno, bueno chicos, hay muchas cositas que hacer el día de hoy Que contar una aventura bastante interesante Que espero podamos cumplir Lo primero, vamos a echar un ojito a nuestra Margarita A ver si nos sorprende De repente y pum, tira monedita Bueno, parece que no tiene ganas chicos Bueno, será que aún no es momento He estado jugando un buen rato Tengo algunas moneditas por aquí almacenadas Ahí va poco a poquito La producción está bastante bien Y bueno, cositas, actualizaciones, novedades chicos He estado organizando los ítems ya Porque era necesario Estaba totalmente lleno y desorganizado Miren, este cofrecito lo vamos a dedicar Para ítems especiales Como lo más valioso que tengamos Y sobre todo para almacenar los discos de música Que es como lo que va marcando el progreso de la historia De la serie, por decirlo así Y en este segundo chicos Todos los ítems que son necesarios para craftear plantas Todos los ingredientes, materiales y cosas exclusivas De el mundo, ¿vale? Y en este que teníamos aquí lleno de cosas Pues nada, lo he vaciado Tengo por aquí esto que será para una aventura futura Y bueno, para que esto fuera posible Tuve que hacer un pequeño centro de almacenamiento No es muy extenso Pero al menos por ahora nos va bien Con esto me va a ayudar a organizar mejor los ítems Por ejemplo, aquí dediqué un cofre a todas las armaduras Y, esperen, esperen Que justamente creo que acaba de soltar monedita la margarita Lo escuché, lo escuché chicos Muy importante, hay que tomarla Y bueno, como decía, así tenemos todo más organizado Por ejemplo, aquí tengo herramientas que me han ido sobrando Por acá tenemos, por ejemplo Todas las cositas como para sembrar Me refiero a árboles, florecitas, semillas En fin, todo este tipo de cosas Por acá tenemos todos los objetos randoms Variados que hemos ido por ahí consiguiendo Acá tenemos todo lo de construcción Materiales principales Bueno, si es necesario iremos expandiendo poco a poco Conforme la serie vaya progresando Y vayamos consiguiendo más cosas Pero bueno, ahora Vamos al jardín Zen Tengo preparadas un par de plantitas nuevas Que estaría bastante bien agregar a nuestra colección Tengo por aquí una paraplanta Una papapum que no sé si funciona No sé si alguna vez ya había probado colocarla Y una planterna Vamos a ver si funcionan Por ejemplo, la papapum aquí ¡Pum! ¡Eh! ¡Miren! Bueno, supongo que ahora saldrá también Como en la arena En plan, cuando ya esté lista Vamos a poner, por ejemplo La paraplanta estaría bien aquí ¡Eh! ¡Miren! ¡Ya está la papapum! Pero me acabo de dar cuenta Que la paraplanta ya la teníamos Acabo de trolear con eso Así que, bueno Voy a tener que quitarla Porque, pues, no, no, no ¡No! ¡Quité la maceta! Bueno, acá tenía otras macetas Vamos a reponerla Y a ver si colocamos la planterna A ver, vamos a poner aquí Aquí Y aquí Voy a poner la planterna de este lado ¿Vale? Aquí ¡Uh! ¡Miren! A ver, a ver ¡Ja, ja! ¡Bien! Nunca supimos muy bien Para qué funcionaba esta Porque no había como niebla Pero, bueno Está en la colección Bueno, y ahora sí Les cuento la aventura del día de hoy El objetivo Lo primero Miren Cómo quedó la arena De la batalla anterior Fue una locura Si no lo vieron Recomiendo Que vean ¿Por qué es que esto terminó De esta manera? Así que primero La idea sería Restaurar esta arena Pero Tenemos algo importante Que hacer Porque, miren Un cactus Una calabaza Una gasoceta Y otra calabaza Y, bueno Las plantas que caigan así Se quedan Pues, digamos Como atoradas Entonces Lo que tenemos que hacer Para esto, chicos Es primero Rescatar esas plantas Luego Reparar La arena Y volverlas a colocar bien Y para esto, chicos Nunca la habíamos mencionado En la serie Pero hay ítems Para esto Por ejemplo Miren Aquí está La palita esta Que hemos visto ya Que es la normal Es para básicamente Quitar una planta Pero lo que hace Es quitarla O sea, como que Desaparecerla Pero después tenemos Más palitas La siguiente Es como una pala De diamante La cual hace la misma función Pero en un radio De 3x3 Es decir Es como para quitar Más plantas A la vez Luego tenemos una pala Como solar Por decirlo así Se supone que solo tiene Un único uso Y se supone que después Tenemos la mejor pala De todas Y es básicamente Combinando una de diamante Y una de sol Y nos da Una pala De diamante Con sol infusado Infuse No sé cómo decirlo El caso Es que funciona Para quitar plantas Pero que las plantas Las recoja Es decir Que recoja el ítem Lo guardes en tu inventario Y no se pierda Así que Nos ponemos manos A la obra chicos Lo primero sería tener Bueno a ver Las dos primeras palitas Para eso vamos a necesitar Dos palitas Tengo una Vale aquí tengo otra Vamos a intentar craftear La primera Que se supone Que debería de ser Esta de aquí Vale Esta funciona Vale aquí está Boom La tenemos Ahí está Y para la de diamante Pues necesitamos conseguir Tres diamantes Específicamente Me gasté los que tenía Los que conseguí Hace ya un rato En mis herramientas Y bueno chicos Por primera vez En la serie Voy a llevarlos A la mina Nunca lo he mostrado En ningún episodio Creo Simplemente porque He enfocado la serie Pues a las plantitas A las batallas Y no tanto A lo típico de minecraft Que es mucho de minar Mucho de farmear materiales Y todas esas cosas Pero bueno Para hoy Va a ser a lo mejor Importante Necesario Que lo vean Así que chicos Aquí tengo Una puertita Un tanto discreta ¿No? Que dices Bueno Esta puerta ¿Dónde lleva? Pues chicos Aquí está Mi mina secreta Por decirlo así ¿Vale? No es la gran cosa Pero bueno Pues que tenemos Escaleras Hasta la capa Número 11 Del mapa Así es Ya saben que ahí Es donde están Los diamanticos Y las cosas Valiosas Los materiales Así que Bueno Bajamos Hasta lo más Profundo Del planeta Y bueno Bueno A ver A ver Que tenemos Por aquí Chicos He estado Minando Sobre todo Porque ya estuve En busca De los diamantes No quería Tirarme Una hora Del episodio Minando Entonces les muestro Un poquito Lo que tengo Por aquí ¿Vale? Un montón De caminos Un montón De caminos Que Que bueno Intentos ¿No? Intentos De buscar Diamante Una especie De laberinto Pero bueno El lugar importante Chicos Lo marque aquí ¿Vale? Con cuatro antorchitas Aquí a la derecha El lugar importante Lo marque aquí Chicos Con cuatro antorchitas Hacia acá Y boom Encontré Esta zona De lava Limpié Todo esto Que ven aquí Y Encontré Chicos Encontré Ahí está El tesoro Si Uff Bueno Bueno Sin más No quiero Demorar mucho En esta parte Ya digo Porque Para no Para no aburrirles Tanto Con cosas De minar Ahí Media hora Entonces Nada Me lo dejé aquí Dije Ya está Lo conseguimos Let's go Vamos a Vamos a mostrarlo A ver Vale Uy Son bastantes A ver A ver A ver A ver Uff Que no se vaya Nada Perder Chicos Vamos a limpiar Primero toda esta zona Vale Me gasté Casi medio pico De diamante En serio Casi medio pico De diamante Y lo peor Es que Los vamos a gastar Para hacer una Una pala Vale A ver Aquí está Creo que esto ya es todo Pues listo chicos Vamos allá Uh Aquí están Diamanticos Ay Ay La verdad es que No me he puesto a buscar mucho Vale Un par de ocasiones Y fue la otra vez que conseguí mis herramientas Y bueno Esta ocasión Que la verdad estuvo Bueno más o menos rápido Bueno con eso se está bien chicos Así que salimos de aquí con cuidado Todo por aquí Acá hay todavía más zona por explorar Vale Por acá De hecho Hay bastante hueco Supongo que habrá Spawners Y cosas raras Oh de hecho Mira que hay un montón más De lava Uy por aquí Hay para explorar Seguramente por aquí Hay más diamante Seguramente Si chicos Uy un enderman Oh bueno Aquí Si quieren un episodio Dedicado a exploración Minera Chicos Díganmelo Y lo podemos hacer Digo Es que esto No tiene mucho que ver Con el tema de las plantas Y eso Entonces no sé Puedo venir y traer unos guisantes Y ponerlos aquí abajo Pero No lo sé Así que perfecto chicos Bien salimos Todavía está de día Perfecto Vamos ahora sí A craftearnos entonces La palita de diamante Se supone que esto era A ver Vale aquí está La tenemos Boom Ahí está Otro logrito por esto Y A ver Entonces ahora necesitamos Esto Necesitamos Un poco de Mira de hecho necesitamos un poco de esto Ya que trajimos Vale ya está el lorito Ahora sí A ver Palita Esta A ver Ahí está Y Boom Chicos La tenemos Déjame dejar todos estos materiales random por aquí Para que no se nos empiece a llenar el inventario de vuelta Vamos a llevar algo de tierna Y vamos a intentar reparar la arena chicos Ahora sí Uff Vamos a intentar arreglar esto A ver Se supone que esto funciona de la siguiente manera Si yo recojo esta calabaza A ver Ah Miren Y ahora aquí está el paquetito de semillas Y si yo recojo este cactus Ahí está Chicos Y así Ya no se pierden estas plantitas Perfecto Entonces ya podríamos Empezar a reparar toda esta zona El Yeti se puso bastante Bastante intenso A ver Déjame seguir por aquí Reparando esto Ok Vamos a recoger aquí Miren Boom Ahí está Chicos Gasos Z Bien Y la calabacita A ver Déjame Reparamos todo esto Y listo Ya quedó de vuelta Todo más o menos en orden Tengo unas cuantas antorchitas Que estaban Se supone que por aquí A ver Estaba aquí ¿Dónde podríamos poner esto? Vale Por aquí Por acá Esta magnetoseta Igual está como súper desacomodada Ya no se sabe ni dónde está bien Entonces Creo que voy a ponerla Aquí debajo de esta para planta Así que la colocamos aquí ¿Vale? Voy a preparar más para plantas Para hacer otra fila Y voy a poner también más gasosetas Porque solamente Una bola que sobrevivió Ya estamos en otro día chicos Vamos a preparar un montón De setitas de estas Bueno primero Unos cuantos paquetitos de semillas Boom Ahora Bastante No De eso no De eso no Era de esto De aquí Vale Uy 16 pequeñitos Ahora esos los convertimos En estas 16 Y ahora estas En las más grandes Y solamente nos da para Uy Uy se me acaban los ítems chicos Ahora si ya lo tenemos listo Así que vamos Por las gasosetas Y chicos Boom Tenemos Tres Y la que se rescato Cuatro Faltaría Hacer el granito de café Ahora si necesitamos entonces Tres granitos de café Me parece Bueno vamos a hacer cuatro Ya que estamos Y ahora si chicos Boom Ya tenemos todo listo Ahora si Vamos a colocarlo Uy Chicos Nuestra defensiva Nuestro arsenal Cada vez crece más Y más Y más Entonces sería Uno de espacio Aquí Aquí vale Sería aquí Para que cubra esos tres Vale Perfecto La siguiente sería por aquí Entonces La siguiente por aquí Y la última Por acá Y también saben que voy a hacer Ya que estamos chicos Con el tema de los granitos de café Voy a hacer unos cuantos más Vale Ahí está Y ya que me separaron Cuatro setas De estas Vamos a probar también Hacerlas de noche Vale Así Podríamos todavía tener Más refuerzos Y bueno Estamos listos para más batallas Chicos Así sí Así sí Bien Estaba pensando En hacerlo de la siguiente manera Por ejemplo Aquí Vamos a poner otra por aquí Otra por aquí Y una más Por acá Vale Bien chicos Entonces Les cuento El objetivo de todo esto Es intentar craftear Una Nueva Planta Es una locura de crafteo La magnetoseta dorada Nos pide Monedas doradas Nos pide El diamante La gema Un bloque de oro Paquete especial Magnetoseta normal Y dos imanes Entonces Lo que vamos a hacer De batallas Chicos Vamos a enfrentar Bandera de imanes Para farmearlos Y bueno Voy a gastar La gema que tenemos En esta planta Ya sé Que vamos a necesitar Más diamantes Vale Definitivamente sí Vamos a necesitar más ¿Por qué? Porque quiero tener Más margaritas Quiero tener La magnetoseta dorada Y también Vamos a necesitar Para comprar una bandera Que viene En el futuro De la historia Entonces Si o si Vamos a tener que hacer Más peleas con el yeti No sé si quieran Verlas en cámara No sé si las haré Fuera de video Para no repetir El caso es que Las vamos a tener Que hacer Así que vamos a terminar De prepararnos Chicos 100% Porque La serie sigue Y se vienen Un montón De cosas todavía Por hacer A ver Vamos a ir crafteando El bloque De oro Vale Perfecto A ver Se supone Que también Nos pide Ok Una magnetoseta Ok Vamos a tener que sacar Vale Tres imanes De una bandera El sol Y las moneditas doradas Que también Nos da Esa misma bandera Así que Perfecto Vamos a guardar esto aquí Vamos a gastar Nuestras monedas En comprar La bandera Obviamente Así que Vale Gastamos todo esto A ver A ver Nos da Uy Veinte Bueno Está bien Vamos a gastarlas Todas No pasa nada Vale Veintinueve Vamos a la tiendita Y a ver A ver Es esta de aquí ¿No? Es un antes del Yeti Si perfecto Es la de veintitrés La compramos Chicos Nos quedamos En seis monedas Está bien Y bueno Mientras llega la noche Chicos Voy a prepararme Más calabacitas Voy a terminar De reforzar Lo que sea necesario Para aprovechar Un poquito Digamos El tiempo Ya está de noche Chicos Pero antes Creo que salió Otra monedita Ahí está Vamos Y ahora sí Vámonos A las batallas A ver A ver Uh Miren todo esto Ahora sí Vamos a ver Qué tal nos va Con esta bandera Se supone Que estamos Mucho mejor preparados Ok Pero bueno Vamos a ver Qué tal Prepara todo el mundo En tres Dos Uno Boom A ver All stars Vale Vamos 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 Bien 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 Nah Destruidos En segundos Vamos bastante bien De arsenal Chicos Siguiente bandera En tres Dos Uno Boom Ok Zombirito Lectores Vale Explosivos Y destruidos En segundos De nuevo Ok ¿Es la final? No Vale Next wave Venga chicos Siguiente En tres Dos Uno Boom Ok Armadura Un montón De all stars Vale Vamos 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 Un imán Ahí hizo Una función Vale Bailarines Oh Oh Mis gasosetas Pero Pero tenían Calabaza Bro No Pero tenían Calabaza Bro No Pero bro Tenían Calabaza Uy Voy a tener que Proteger la siguiente Línea Si Sabes que Vamos a proteger Aquí Vamos a proteger La siguiente Línea Yo estaba muy Feliz Cantando Victoria Diciendo Ah Y oye Vale, siguiente Es que los explosivos esos Vale, vamos Vamos, allsters Vale Vale, bien, bien Vale, todo el mundo eliminado Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Se murió aquí una Ya, vale, vamos a reproteger esto Lo que nos quedó vivo Nada más Y bueno, para la final, ¿saben qué? Fui por dos setitas congeladas No pretendo arriesgar más Mi vida ante la situación Así que voy a tirar la final Y vamos a tirar congelación O sea, es que si no Es que, es que, ¡ah! Son muy potentes, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! Vale A ver, congeladitos Y... Vale, bien, bien, bien Miren, miren todo lo que está disparando, ¿eh? Vale, vamos, vamos, vamos ¡Qué grande la gasoceta! ¡Qué grande la gasoceta tanqueándose todo, chicos! ¡Baletos contra ese all-star! ¡No! ¡Alguien deténgalo ya! No me lo creo No me lo creo ¡Está loco! ¡Pero miren eso! ¡El all-star más bestia que vimos en la historia! Aguantó muchísimo Así que, chicos, recompensa ¡Bum! Pacaditos especiales Y lo más importante, chicos Los tres imanes Pues bien, ahora sí, chicos Ha llegado el momento Vamos a craftear todo lo necesario Bueno, lo primero Unos paquetitos de semillas Bien Y ahora sí Necesitamos primero una magnetoseta Sí, vale Ahí está La crafteamos Ahora necesitamos monedas doradas Que acabamos de conseguir de la batalla ¿Y dónde está magnetoseta? Dorada 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí está A ver, ¿qué nos falta? Vale, el diamante Y el bloque de oro Aquí lo tenemos preparado Vale, vamos a guardar esto Listo, chicos ¡Ay! Estoy nervioso por este crafteo, chicos Eh... Espérate, ¿qué? Ah, vale Que también ocupábamos esto Perdón, perdón Ahora sí A ver, a ver ¿Dónde estás? Chicos No me lo puedo creer Aquí está Magneto Z ¡Bum! Dorada ¡No! Gastamos la gema, chicos Ahí está Sacamos lo grito Economy Crusher Espero que tenga algún efecto Eh... Para conseguir más monedas Yo que sé Algún factor sorpresa Estaría de locura, eh Que fuera así de repente De que ¡Oh, miren! Sirve también para esto No sé Sería muy épico Pero bueno Vamos a verlo Vamos a probar A ver qué pasa, chicos Vamos acá arriba ¡Ay, ay, ay! No puedo ni pasar de los nervios, tú A ver A ver, esperen Que fui por esto Para tratar de hacer un poco más grande esta zona ¿Vale? Que a lo mejor está muy pequeñito Me mola la iluminación Que acabamos de quitar Por aquí Y... Bueno, ya no se puede más Ahí está Vale Mira, si algún día pongo aquí Una, dos, tres, tres margaritas Sería bueno poner esto Vamos a ponerlo aquí al frente Vale, aquí Así que llegó el momento, chicos Vamos a ver qué sucede Con Magneto Z Z dorada en tres Dos Uno ¡Bum! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Está rara, la verdad ¡Ja, ja, ja! Y toda amarilla Ok Pues, chicos Toca esperar Y ver la magia Así que... No sé Espero que tenga algún efecto Que, no sé Acelere el tiempo de monedas Que produzcan más Eh... No sé Algo Algo Sorpréndeme Magneto Z dorada Voy a quedarme aquí Y cortar el clip Hasta el momento En el que pase algo Pueden pasar ahora mismo Un minuto Diez Quince Yo no sé Así que... Uff Bueno Vamos a esperar Ta, ta, ta Aquí esperando A que pase algo Increíble ¡Ahí está! ¡Eh! A ver, a ver ¿Y luego? ¡Bro! ¿Pero qué? ¡Pero no hace nada! No, 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 no No, a ver Tiene que haber un error Tiene que haber un error Tiene que haber un error Esto no puede ser así Pues, chicos Vaya estafa De momento No, no veo para qué sirva Mira, voy a tirar una moneda De las que nos dio Y... Bueno, no pasa nada Por ejemplo Si tiro ítems No pasa nada Si tiro esto Que nos dieron En las batallas No pasa nada ¿Sabes? ¡Chicos! ¡Acaban de ver eso! ¡Acaba de desaparecer La moneda! ¡No! No sé exactamente Entonces ¿Cómo funcione? Llevo un buen rato Probando ¡Ah! Y ante mis ojos Se acaba De desaparecer Así que Nada Intentaré probar De alguna otra manera O investigar Para qué sirve Tal vez Tengo que traerla Y ponerla aquí En la batalla Y a lo mejor Haga algo No lo sé Ya veremos Pero bueno Plantita conseguida Chicos Espero que se hayan divertido Estoy un poco Confundido ahora mismo Pero bueno Seguimos progresando Seguimos sacando Más plantitas Y nos vemos En la siguiente ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!